Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Esto es con un nuevo video de construcción Algo no inspirado, si escuchan mi voz es porque Este video lo estoy grabando el mismo día que subí el video de los promcodes Que, pues bueno, esta petición de suscriptor y como ya se los había dicho antes Y no sé, bueno creo que lo conté en un video pasado Tenía en mente ya hacer este video Y bueno ya tengo más o menos la idea de como lo voy a hacer Pero esto es una área de comida Para nuestros visitantes Entonces bueno, esta la verdad no tiene la mayor complicación Vamos a hacer esto de 3x3 Si de 3x3 chicos y lo vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, van a ir aquí 3 puestos de venta y 2 acá Bueno, en realidad, a ver como se lo explico Vamos a marcar nuestro perímetro de construcción Y como les voy a ir explicando y como van viendo Yo voy a ir explicando Esto pues lo vamos a poner de color blanco todo Blanco, blanco Y vamos a poner 3 así Pero estos Ahorita van a ir viendo como tengo mi idea de ponernos Y es que Si, si queda bien Si Así lo tengo planeado de hacerlo chicos Entonces bueno Que vamos a hacer o que les tengo planeado para este video Que creen que va a ser como el titulo del video Y como la miniatura sale Pues vamos a construir una Este Ay, se me fue el nombre Una de comida para nuestros visitantes Entonces Creo que tenía que haber tenido los materiales ya preparados Pero bueno, no tardamos tanto tampoco Entonces esto lo quiero hacer Un material de un ladrillo Un tanto claro también Me gustan las construcciones con ladrillo Solo que tengo que decirles chicos que Pues esta construcción no va a estar habilitada Como les explico A ver Los visitantes no la van a poder usar No va a ser como algo para El uso de los visitantes Esto lo estoy agarrando de material base Pero ustedes lo pueden Pueden cambiar el material Lo pueden hacer que no sea de ladrillo Ustedes Usen un poco Su ingenio Y Su toque personal Como ya se los he dicho Y se los he venido diciendo En varios videos Y es que No hagan todo tal cual Ustedes Pues Pues Agarren la idea Y Traten de recrearla Con sus propios Con su propio Este Criterio Con su propia Creatividad Y si no Pues la pueden copiar igual También no hay como Mucha ciencia Pero también Pues Es este Es mejor Como que Lo hagan ustedes O sea Que Ustedes le den su toque personal Porque así Pues igual a ustedes Les gusta más O Se sentirán más Más felices Con como lo dejan Entonces Simplemente tomen la idea Y la pueden hacer Por ejemplo Esto lo estuve viendo Estuve viendo unas ideas En google Y Me gustó Como Me gustó hacerla Y le estoy poniendo Mi toque personal A mi la verdad Me gusta como se ve con ladrillo Solo que ahorita se ve como Muy atascado Porque tengo varias construcciones Ya hechas con ladrillo Aquí en mi parque Lo que si me gustaría Es cambiar un poco El color del ladrillo No me encanta Tanto este Es un ladrillo Como rojizo O rosa Me gusta más Que se vea un poco Más oscuro el color Y bueno Ya Tenemos esto Porque Quien sabe No se porque Pero como que Si ponen un ladrillo Como más anaranjado Da como Más contraste Con lo demás Entonces Pues bueno Aquí No vamos a hacer Todo tal cual así Como pueden ver Tal vez ahorita lo pinte Le voy a dar una pintada Seguramente Pues bueno chicos De momento Le voy a cambiar el color Y regreso Bien Pues bueno chicos Ya Ya le arrepenté El color Que me llamaba la atención Que me gustaba más Y pues bueno Aquí lo que podemos hacer Para continuar O lo que Bueno Viene siendo La continuación Vamos a buscar Aquí en el apartado De postes Igual donde vimos Las paredes de ladrillo Pero vamos a buscar Ahora unos postes De ladrillo Como puede ser Quiero que busquen Estos que son como Medio gordos Y vamos a ponerlo De color A mi me gusta Como de color gris Así Para que se vea mejor Yo digo que se vea mejor así O al menos así Opino yo Que Le da como Otro toque Y bueno Espera un momento Esto no lo vamos a poner En En esta parte No lo vamos a poner Solo lo vamos a poner aquí Y ahorita les voy a enseñar Que vamos a poner en la otra Lo van a poner ¿Saben dónde? En las esquinas Porque aquí en las esquinas Va a dar Otro aspecto Completamente diferente Pues bueno Han visto que me Terminé decidiendo Por el color Este Naranja Es un tipo de naranja Café Ah Una cosa que les quería decir Que si les gusta Cómo se ve mi personaje Y esto Estos son aspectos Totalmente gratis Son objetos que pueden Equiparle Totalmente gratis A su personaje Pero por un tiempo limitado Que bueno No sé si a la fecha Que estoy subiendo este video Todavía lo pueden usar Pero son algunos promocodes Estoy seguro que casi sí Estoy casi seguro que sí Pero De todos modos Les diría que lo prueben Y es un promocode Que les voy a dejar aquí El link del video Aquí lo que están viendo Que estoy haciendo Voy a poner aquí Otro puesto Que de para afuera Y vamos a ponerle Pues aquí lo mismo Y los postes Las Este Ahí como se bajan Los postes aquí Acá vamos a poner En las esquinas Sé que no va a dar Mucha diferencia Porque no se alcanza A percibir muy bien Pero bueno Ya pueden ver Aquí ya Está tomando Un poco más de forma Y bueno Aquí que vamos a buscar Como ya se vienen Dando la idea chicos Vamos a poner en techos Y vamos a buscar Unas que son Unas tipo cuñas Creo que se llaman así Para poner En Esto A ver A ver Dejen ver Si son estas Ajá Son estas creo No No las podemos colocar aquí Entonces Ah no Miento chicos Vamos a buscar Lo que son unas Tipo marquesinas Creo que se llaman así Que son como Acá está creo Marquesina Ajá Pero Queremos unas que son No No son estas chicos Son unas que son Como decoraciones Dejenme las encuentro Y les digo como se llaman Acá está chicos Si se llama marquesina Pero está en el apartado De otros Y vamos a poner Esta que es un poco redonda Vamos a poner Color rojo Y que sea Con blanco Blanco Completamente blanco Y estas Donde las vamos a poner chicos Pues Como se pueden dar la idea Vamos a ponerlas aquí Bueno chicos No me gustan mucho Como se ven estas Así que Vamos a poner Vamos a ver Como se ve esta Si se ve bien La voy a dejar Pues se ve bien esta chicos Me gusta más esta Ustedes pueden optar Por poner la otra O la que a ustedes Les venga gustando más Ya ven Son dos opciones Creo que queda mejor Con el naranja No sé Pero ya ustedes Pueden elegir el color Y la forma Entonces bueno Vamos a poner esto También aquí Donde falta En el otro puesto Y esta es una forma De adecuar O hacer más Mejores Más mejores Hacer mejores Estas cosas Que de verdad No tienen como mucha No tienen como mucho Encanto esto Pero pues Sería como ya Para dar otro toque Ahorita les voy a enseñar Como vamos a continuar Bueno ya dicho esto chicos Vamos a continuar Con lo que viene siendo El techo El techo Este A mi parecer Yo creo que quedaría Muy bien Un color Café O Vamos a poner Un grisáceo No un gris Me gusta más Como se vería el gris Ahí esta Vamos a ponerlo Ahorita les voy a enseñar Como Como va a quedar mejor Vamos a poner Acá Techos 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 Vamos a que quede Que quede todo esto Cubierto ¿No? Tal vez ustedes Ya se vayan desanimando No sé Igual y les Igual y si les va gustando Pero bueno Acabamos en lo que son Los techos Y Vamos a poner Lo que son Los rincones De techo ¿No? Como era de esperarse Aunque tengo una idea Chico Bueno no No la vamos a aplicar Porque No creo que quede Muy bien con esto Pero bueno Vamos a poner Esto El rincón De techo A ver RR Ahí esta Pero lo vamos a poner De un color Pues vamos a ponerlo De un blanco Grisáceo ¿No? El chiste aquí Es buscar La La contraparte De los colores Si puse un blanco Grisáceo A ver Espérenme Vamos a poner Un blanco ¿No? Para que se note más Porque no se nota Si Se ve mejor el blanco Sin duda Se ve mejor Solo Es cosa De ponerlo aquí Y bueno Déjenme Lo pongo Alrededor de todo El techo Y regreso Bueno chicos Ya continuando Con esto Vamos a poner ahora Ya que pusimos aquí El borde del techo Creo que esto es opcional ¿No? Si no lo quieren poner El borde del techo Si no quieren poner esto Pues No lo pongan chicos Simplemente esto ya es como Un toque más Que le estoy dando Para ver Que se vea un poco mejor Me Me gusta más Como se ve así Y ahorita les voy a enseñar Algo que le va a dar Un este Un plus Completamente diferente A esta construcción Que bueno A mi me gusta Como se ve Y es que Vamos a poner Es un poco cara Chicos Pero vamos a poner Un dispensador Dispensador Un dispensador De humo No A ver Creo que lo tengo que buscar Aquí en En otro Vamos a poner Humo Un emisor de humo Emisor de humo Vamos a poner Este emisor de humo A ver No pues no quiero Uno tan grande Vamos a poner Este que es como Chiquitito Y vamos a poner Aquí estos dos A ver No Shit No me deja ponerlo Aunque acabo de Sé que puedo encontrar Una forma De De matar el sistema Tranquilos chicos No voy a destruir Toda la construcción Pero vamos a poner Aquí En cuatro F Humo Es una forma Es un pequeño hack Y es que podemos Poner Los emisores De humo Abajo Y el humo Va A traspasarlo Miren Ahí está Se ve Se ve Este Bueno no sé si les guste Si no lo quieren poner No lo pongan chicos A mí Se me hace que Lo complementa Un poco Igual esperen Voy a quitar Uno nada más Bueno se ven bien Con los tres Vamos a poner aquí En este también Vamos a poner uno Vamos a poner Este el emisor De humo Y vamos a Cubrir Para que no se vean También obviamente Ya está quedando De pica Pero Todavía falta algo chicos Y es que Esto No sé A mí me encanta A mí me encanta Y es que Vamos a colocar Miren Vamos a ver Vamos a poner esto Que estábamos poniendo Y lo vamos a poner A ver Esperen Aquí va Y lo vamos a poner De esquina a esquina Lo voy a poner En esquina a esquina Y regreso Bueno chicos Una vez que ya hemos puesto esto Vamos a agarrar Estos Estos postes Que habíamos tomado Y los vamos a pintar De el mismo color Que pusimos Las estas Las que están aquí arriba Y vamos a ponerla Abajo A manera de que sea Como una viga Entonces Creo que algunos Ya habrán Ya habrán Entendido mi idea A ver Esperen aquí Porque No me encanta Como se pone Lo vamos a poner Del otro lado A ver Dejen Rápido Arreglo esto A ver Vamos a Poner R RR RR Ajá Aquí Y vamos a Colocarlo Que llegue Que finalice Este segmento Ahí está Bueno ya Lo colocamos Ahora vamos a poner Una de estas esquinitas Esquinas de techo Se llaman Para nada más Para nada más Para Pues Poner aquí En el poste Y bueno Lo que yo les decía Para que esto Les agarre Otro toque Lo vamos a poner En el piso Acá Ahí está Digamos que estos Son como los refuerzos Que hacen que agarre Otro estilo Completamente Diferente Y vamos a poner Uno último Justo en el medio A ver Creo que no Creo que no queda Que lo pongamos aquí ¿Verdad? O bueno Lo ponemos Yo creo que Si se ve bien Chicos No sé que ustedes No sé que ustedes Que opinan Pero bueno Al menos yo lo voy a dejar Así Y ya si ustedes Lo quieren colocar Diferente Vamos a poner Yo lo voy a poner Aquí También Para que se vea Un poco mejor Ya si ustedes Quieren agregarlo Y que sea Ya A su gusto Personal Yo no Lo quiero agregar La verdad Se me hace Que se ve bien Así Y esto Como lo voy a tener Aquí en el parque No lo voy a eliminar Por un buen tiempo Entonces Quiero dejarlo así Pero ya Aquí simplemente Algunos tips Que les puedo dejar Para De recomendaciones Para que ustedes Hagan que eso Se vea mejor Es que Nos vamos a ir aquí Y vamos a buscar Unas que son Maceteras Se llaman creo O plantas No sé A ver Tenemos que buscar Creo que En naturaleza Si en naturaleza Y vamos a buscar Unas que son Como unas macetas Que le van a dar Otro estilo Completamente Diferente Acá está Bosque floral No he recordado Como se llama Vamos a poner esto Vamos a Colocar Esto Nos vamos a colocar Aquí En estas Partecitas Y les juro Que les va a dar Otro estilo Completamente diferente Y aquí Para que se vea mejor Les digo Que lo tenía Planeado Y me va gustando Como queda Le estoy Poniendo Varias cositas Y aquí Algo que le puede dar Mucho estilo Es que si no me equivoco A ver Esperen Déjenme Lo encuentro Son estas escaleras Que la vamos a poner De esta forma Aquí Que sean Según Como para Para llegar Al techo Entonces Pues nada Nada más Queda poner Plantitas Y ya Aquí yo creo que Solo es cosa De poner Unos cuantas Unos cuantas Un cuantos De piso Vamos a ponerlo Aquí alrededor De todo Para que si Lo van repasando Un poco Como quedó Y me van diciendo Como si les gusta Perdón chicos Tenían que hacer un corte Para revisar Si se seguía grabando Porque ya ven Con la aplicación Con la que estoy grabando Pues se hace Se corta después De un rato No tengo la versión Premium Entonces Por eso Se recorta Después de un rato Entonces bueno Ya esto nada más Para terminar De adornar Vamos a dejar Unos cuantos Ajá Dos aquí Si ustedes quieren Agregarle más Más Este Puestos Aquí yo Yo lo que voy a poner Son sillas Asientos Si ustedes le quieren Agregar más Este Vamos a buscar Color naranja Creo que este Me gustaría De este color Si ustedes quieren Agregarle más Espacio Quieren agrandarlo más Quieren Darle Ponerle otra cosa No sé Ustedes ya Va a hacer su decisión Que tal Que tal Se ve Vamos a Una Una épica miniatura Vamos a poner Aquí una miniatura Creo que se tomó Ajá Bueno Si ustedes le quieren Agregar más cosas Pues ya Que sea A gusto propio Espero que les haya Encantado la idea Que la requieren En sus parques Si es así No olviden Dejarme un comentario De alguna otra Construcción Que les gustaría Tengo una idea Que un suscriptor me dio Que bueno Lo traeré en un siguiente video Espero próximamente No retrasarme mucho Pero ya Le voy a empezar a hacer Para ver que tal Queda Y bueno Ustedes me van a decir Que Que quieren Que les traigan El canal Si no Pues alguna idea Se me ocurrirá a mi Pero nada Les dejo eso Que si me quieren Decir alguna Se los agradeceré Muchísimo Y pues nada Los veo en un siguiente video Yo soy Yisrak Y hasta la próxima Yisrak Yisrak Gracias por ver el video.